Hola, aquí los encontramos con Doña Leona, la venimos a visitar y aquí están dos abuelitas traviesas. Ahí estamos. Quiere comer, dice Doña Leona, de la comida que hicimos. Ah, dice, mira, uncomalapa, dice Doña Leona que le gustó la comida guisada que trajimos aquel día. Y nos está diciendo que cuando venimos a cocinar otra vez de la misma comida. Sí, le gustó, dice. Está enamorado. Dígale que cuando le invita a los guisados, dígale a uncomalapa. Ahí la va a escuchar. Ahí la va a ver Comalapa. Es que como a ella le molesta la luz, por eso no mira así hacia enfrente, ¿verdad Pati? Aquí donde ella vive no hay luz. Entonces, gustimos la luz del teléfono, pero a ella le molesta a ver hacia enfrente. Por eso ella no vio bien, bien a... La cámara. Ajá, sí, porque a ella le molesta, le molesta su vista. Le hace mal. Sí, le hace mal. Saludos ahí para todos los suscriptores de Comalapa GT. Gracias por siempre estar viendo los videos de Comalapa GT. Y pues aquí está Doña Leona. Dice que le gustó la comida que le mandaste la vez pasada cuando venimos a Comalapa GT. Le gustó el guisado, dice Doña Leona. Le gustó. Le gustó. Quedó encantada la comida, ¿verdad? Sí. Sí, que se han comido todo. Ah, este... El aceite, ese era especial, ¿verdad? Para la comida. Sí. Era aceite de chef. Ajá, de ese aceite era. Ajá. ¿De ese quiere que le echemos cuando vengamos a cocinar? Lo que usted hace. Vaya, está bien. Ajá. Y su copa de arroz, ¿verdad? Este... El sabor gallo. Ajá, ese es rico. Ah, era gallo. Sí, ese era. ¿Era arroz o mejor? No, ese era el gallo dorado es el mejor. Ajá. Ajá. A mí me muestra. ¿Cómo le gusta? Sí. Ah, vamos a hacerte otro. ¿De cuál le gusta a usted? Del pesado. Del pesado, ajá. El pesado, ajá. Que hay un arroz chip. Ah, ya. Arroz chip. El chip. El chip. Ah, es sellado. Ah, es sellado, está. Ah, es sellado, está. Es que aquí cambian las marcas de... Ajá. Y hay trifol. El chip también. Liente. Ah, mía. Pollo. Trifol. Duval. Ah, el chip le viste bien cosita. Y cuando usted dijo así, la abuela dijo, estoy chip. Dijo la abuela. Ajá. Ajá. Y sea, mi gente. Nos vemos en un próximo video en el canal de Comalapa. Así se encuentra. Ajá. Y también me gusta que... En el canal de Comalapa GT. Gracias por siempre estar viendo los videos de Comalapa GT. Suscríbanse, mi gente. Reproduzcan los videos para que él pueda llegar a sus horas. Sí. En el canal de Comalapa GT. Dicen. Dicen. Nos vemos en un próximo video. Dicen. Comalapa que estos jugos quiere la próxima. Ahí se ve. Ah, vaya. ¿Qué le va a hacer? 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 Es una casa de esos. Es de la granja. ¿De la granja son? Al tiempo, dicen. Ah. Al tiempo. Sí. Me lo pongo. Ah. Me lo pongo. Dicen. Está bueno. Está bien. Está bien. Entonces ya sabe Comalapa GT. ¿Qué es lo que va a querer doña Leona? Ajá. Un jugo de ocho. Ah, jugo de ocho también dice. Mineral, no? Mineral. No, no le gusta la mineral. Una casa de... De jugo de ocho. De jugo de ocho. Amba. Y una casa de mineral. Un jugo de ocho. Un jugo de ocho. Un jugo de ocho. Solo jugo de ocho. No. También me lo pongo. Ah, me lo pongo. Me lo pongo. Me lo pongo. Adiós, mía. Adiós. Una casa de la granja.